Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ver para Creer. En esta edición vamos a estar comentando algunos de los telefilmes de 2018 que quizás no has visto y también vamos a estar criticando la caída de los antigueles en televisión. Todo eso y más en Ver para Creer. ¿No sentieron como eco? Ah, perdón, era la voz en mi cabeza, perdón, perdón. ¿Por qué vamos a hablar de telefilmes? ¿Han cachado que Netflix estrena una tonelada de películas originales? ¿Las han visto? Son la mayoría súper malas. Y es que durante mucho tiempo en general las películas de televisión han tenido una suerte de reputación menor en comparación a sus paredes en el cine. Son hechas con menores presupuestos, a veces con actores no tan buenos y como Netflix ha demostrado, como se pueden hacer más, a veces el control de calidad no es tan bueno. Pero de vez en cuando le dan el palo al gato y hay por lo menos tres buenas películas que se estrenaron exclusivamente en televisión este año que vale la pena ver. Partamos por HBO, un canal que generalmente realiza hartas películas para televisión, generalmente con un estándar un poquito más alto que el resto. Y una película muy buena que estrenaron este año se llama The Tale. The Tale, disponible en HBO GO, es dirigida por Jennifer Fox, que generalmente se ha caracterizado por hacer documentales. En esta, su primera película de ficción utiliza a Laura Dern, la mejor actriz ever, interpretando a la directora de la película. Fox utiliza la película para contar un hecho bien traumático de su niñez, una relación poco adecuada entre ella y un entrenador que tuvo cuando chica. A medida que va avanzando la historia se puede ver cómo ella recuerda los hechos de forma bastante diferente cómo sucedieron realmente. Por ejemplo, ella pensaba que era mayor y que él no era tan viejo. Pero a medida que empieza a desentrañar sus verdaderos recuerdos, que implican que ella era muy muy chica y que con él tuvo la pérdida de su virginidad, la película toma un giro bastante siniestro, pero muy bien actuado y de una forma muy creativa de explicar cómo funciona el trauma en la mente de las personas y los sobrevivientes de abuso sexual. The Tale es una de esas películas que uno desearía haber podido ver en el cine, lamentablemente se estrenó directo en la televisión, pero si es por calidad de actuaciones, complejidad de la historia y el fondo una temática muy contingente, no tiene nada que envidiarle a la pantalla de arte. Faltamos a Netflix, un lugar que tiene un historial bastante complicado con las películas originales, pero que hace poco estrenó una muy interesante que se llama Hold the Dark. La película es protagonizada por Jeffrey Wright, conocido por Westworld, como un experto en lobos que viaja a Alaska a investigar la desaparición de unos niños justamente a cargo de estos animales. A medida que empieza a investigar y a entrevistar a la gente del pueblo para entender un poco por qué los animales habrían estado llevando a los niños, empieza a descubrir que en ese lugar suceden cosas muy, muy extrañas y siniestras. La película se empieza a centrar en el viaje psicológico de su protagonista, encontrándose muy aislado al intemperie, persiguiendo animales feroces y además rodeado de un pueblo extraño, además de ejemplificar cómo es la vida en los lugares más aislados de la población. La película no es para todos, se empieza a volver extremadamente extraña a medida que se va acercando a su final. Por otro lado, está muy bien actuada, bastante bien fotografiada y además está dirigida por Jeremy Solnier, uno de los directores más interesantes actualmente en la escena cinematográfica norteamericana. Y por último, otra película muy interesante que se estrenó este año y no tuvo mucha promoción, se llama Aniquilación, también está disponible en Netflix. La película se estrenó en Estados Unidos en los cines, pero después de que la distribuidora la encontró una cinta demasiado extraña como era al público internacional, decidieron tirarla directo a Netflix, lo cual es una lástima porque es una película que se habría disfrutado un montón viéndose en pantalla grande. Cuenta la historia de un grupo de mujeres, cada una con una carga personal que se adentra en una zona extraterrestre extraña que se empezó a formar en la Tierra sin mucha explicación y donde empiezan a ocurrir acontecimientos curiosos donde desaparece la gente que entra ahí. Todas las mujeres entran a esta zona buscando algo, lo que encuentran ahí es evidentemente sorpresivo, bizarro, pero muy interesante. Aniquilación mezcla terror con ciencia ficción, con drama existencial, con una excelente actuación de Natalie Portman en el centro. Está dirigida además por Alex Garland, que si todos han visto su trabajo anterior, saben que es un tipo que sabe manejar la ciencia ficción. Y acuérdense solo de dos palabras cuando estén viendo esta película, o su mutante. ¿Se acuerdan cuando hace no mucho tiempo la televisión estaba llena de antihéroes y de hecho eran de las mejores series que se podían encontrar? Bueno, acá en Ver para Creer tenemos la hipótesis de que eso se terminó y de hecho ahora están habiendo muchos tropezones en el género. Para eso hay dos ejemplos que son bastante clarificadores. Ozark e Insaciable, ambas de Netflix, perdón Netflix. Ozark es una serie que estrenó su segunda temporada hace poco en la plataforma, que sigue a Jason Bateman como un padre de familia, que se empieza a involucrar cada vez más en un negocio ilegal con muchos carteles de droga alrededor, lo cual lo empiezan a llevar a él y a su familia en una espiral descendiente en el mundo criminal. La serie se separa de Breaking Bad, por ejemplo, en... ¿Qué? ¿Es Breaking Bad? Sí, es exactamente igual a Breaking Bad. Lo molesto de Ozark, además de la lentitud y lo mal iluminada que está, es lo cliché que resulta y poco original. Uno ha visto esta historia 70 veces, la de, oh, los criminales también tienen familia y vidas. Están Los Sopranos, Bulwark Empire, Breaking Bad, Voyag Horseman. A medida que avanza Ozark hacia una segunda temporada muy, muy lenta, uno siente que simplemente está siguiendo un libreto de lo que hay que hacer con los antihéroes hoy en día. Tienen humanidad, también tienen que tomar... Pasa palabra. El padre de familia que arrastra su entorno a decisiones cuestionables. Los hijos frustrados con las decisiones de sus progenitores. Hay un cartel mexicano involucrado en algún lado. Lo que ha hecho que la era del antihéroe empiece a desaparecer es justamente esta falta de originalidad. Es como pensar que existe un libreto para realizar una serie de prestigio y seguirlo paso a paso. Si Ozark representa el cliché de lo que son las series de antihéroes hoy en día, Insaciable, por su lado, tiene una fórmula aún peor, que es la irreverencia por el gusto de la irreverencia. Repasemos. Insaciable, una serie que se estrenó el mes pasado en Netflix que habla sobre un adolescente que tenía sobrepeso por un accidente muy, muy incorrecto, termina siendo flaca y ahí se transforma en popular y empieza a utilizar su nueva imagen para vengarse de sus compañeros de colegio que le hacían bullying. Si eso suena como la trama menos políticamente correcta de la historia es porque lo es. Insaciable busca establecer a través de su antihéroina conciencia con algunas temáticas reales como son la discriminación en el colegio y también el exceso de importancia que se le da a la imagen en la cultura norteamericana. Pero para hacerlo, Insaciable termina llevando al extremo cada broma que realiza, terminando siendo solo homofóbica, misógina y muy, muy, muy incorrecta. Insaciable pareciera finalmente una serie escrita por un troll de Twitter que empieza a decir ¡Ah, ya no se puede decir nada! ¡La elección política, loco! En su intento de decir algo termina por decir nada, simplemente siendo irreverente por el gusto de ser irreverente. Finalmente, lo que ha hecho que el género deje de ser lo que era antes, que era una exploración muy interesante de la moralidad de sus protagonistas, son los clichés y la falta de ideas originales. Las series de antihéroes hoy en día parecieran más un truco para captar la atención de un público cautivo más que tener algo importante que decir. Y eso fue todo por este capítulo de Ver para Creer. ¿Están de acuerdo con nuestro análisis de Ozark e Insaciable? ¿Tienen un telefilme que se nos haya pasado y que nos quieren recomendar? Cuéntenos en los comentarios y nosotros nos vemos la próxima semana. Si estamos vivos. Adiós.